Somos servidores públicos y todos corremos un riesgo, todos, y desde luego que tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios, pero el que nada debe, nada teme. En este caso se trata de un oficial que es el coordinador de estas operaciones, pero su jefe jerárquico es el secretario de la Defensa y también el presidente de la República. Entonces, va a tener la protección que tenemos todos, desde luego, si quisiéramos proteger a todos los ciudadanos y lo mejor es decir no a la violencia, nosotros estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, no odiamos a nadie. Sí, hace falta, se le protege, como a todos, pero no está solo, aquí sí que aplica lo que podíamos en nuestros actos, no está solo, somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad. Vamos a responder todo. Mire, general, sin dar el nombre del que fue amenazado por la protección a su familia, sí, dé el nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional. El jefe, el que es el comandante de este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel, bueno, de la Secretaría a nivel nacional, es el que dirige los esfuerzos, es el teniente coronel Verde, él es el que, ese es su apellido. ¿De acuerdo? ¿No son dos los responsables y dos los que van a tener un procedimiento? No, me entiendo. Nada más el responsable y el cuidar. Sí, señor, aquí se queda claro de que el que está a cargo del operativo ahí, yo digo que por cuestiones de seguridad debe de protegerse y no dar a conocer su nombre, hay que dar a conocer el nombre del responsable del operativo a nivel nacional.